¿Cómo no pensar en ti? ¿Cómo no pensar en ti? Si tú eres todo lo que hay en mi vida Eres mis sueños y amor En tus brazos quiero estar Eternamente atado a tu alma Eres toda mi pasión Sin ti no puedo vivir Pues eres tú Quien me roba la calma ¿Cómo no pensar en ti? Pues solo tú Aquí en mi mundo a tu mandas ¿Cómo no pensar en ti? Si cada cosa me recuerda que faltas ¿Cómo no pensar en ti? Solo por ti Me salen mis lágrimas Te quiero tanto ¿Cómo no pensar en ti? ¿Cómo no pensar en ti? Si solo tú Si solo tú Vives en mi vida ¿Cómo no pensar en ti? ¿Cómo no pensar en ti? Me recuerda que faltas Me recuerda que faltas ¿Cómo no pensar en ti? ¿Cómo no pensar en ti? Solo por ti Me salen mis lágrimas Te quiero tanto Te quiero tanto ¿Cómo no pensar en ti? 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 Gracias.